¿Sabías que tienes un tercer oído? Sí, escuchaste bien. Así como tienes un tercer ojo que es tu glándula pineal, tienes un tercer oído entre tus dos oídos convencionales. Se ubica prácticamente en esa mitad. Este tercer oído lo descubrió o lo descifró un científico llamado Patrick Flanagan, con quien estuvimos trabajando de la mano a inicios de lo que es metayantra y en base a sus estudios hemos desarrollado mucha de nuestra tecnología. Él estuvo trabajando para la Marina de Estados Unidos en investigaciones específicamente en los delfines. A la Marina le intrigaba y le interesaba mucho saber cómo se comunicaban estos animales por debajo del agua, por medio de ultrasonidos. Contrataron a muchos científicos que después estuvieron haciendo trabajos un tanto alternativos como Patrick Flanagan y como John C. Lilly, del cual hemos hablado en otros videos. Los descubrimientos de estas dos personas fueron trascendentales. Lo que descubrió Patrick Flanagan es que el órgano que utilizan los delfines para comunicarse entre ellos por debajo del agua, por medio de ultrasonidos, es un cristal que ellos tienen en la frente que vibra a altas frecuencias y resuena a altas frecuencias. Lo curioso es que nosotros tenemos un cristal que se llama sáculo, que lo tenemos entre nuestros oídos. Ese es un cristal que usamos meramente para mantener el equilibrio. Si has estado en un avión, has notado que aunque no haya un punto de referencia, tú sabes si el avión ya arriba en el aire va inclinado, va bajando o va derecho, aunque tú no tienes ningún punto de referencia de inclinación. Esto es porque este cristal cumple esa función. Este cristal funciona como el acelerómetro de tu teléfono que cuando se inclina, detecta la inclinación y manda señales al cerebro para mantenerte en equilibrio. Esa es su función. Por eso cuando vas a las casas del tío Chueco, en parques de diversiones, que están todas aparentando que son derechas pero están chuecas, tu cerebro sabe que está todo invertido y te mareas y ahí es una cuestión de un choque aquí en el cerebro, en la mente, no entiende qué es lo que está sucediendo. Y él se preguntó, si nosotros tenemos el mismo órgano, el mismo cristal, ¿por qué no lo usamos como ellos? ¿Por qué lo usamos solamente para el equilibrio? Que los delfines también lo usan para entender en el agua para dónde van, en qué equilibrio están. Una referencia hacia la gravedad, 100%. Entonces, al saber esto, de que tenemos esta similitud, que tenemos el mismo órgano y hacerse esta pregunta de por qué no lo utilizamos, se puso a la tarea de diseñar alguna tecnología que nos ayudara a despertar ese oído, a activarlo, porque está ahí, está presente, lo podemos usar, simplemente el cerebro no sabe utilizarlo. Él descubrió el neurófono en realidad por accidente antes y lo conectó con estas investigaciones y pudo darle un uso. La idea es que como el cristal vibra a altas frecuencias, podemos poner sonidos de cualquier tipo en una portadora de alta frecuencia. Específicamente 30 kilohertz o 30 mil hertz. 30 mil hertz es un sonido que no escucharíamos con los oídos, de hecho no lo escuchamos, pero el cristal va a vibrar con esa frecuencia. En sus experimentos creó este aparato que mediante electrodos manda señales eléctricas por la piel y luego por los huesos y hacen vibrar ese cristal. Cuando ese cristal vibra, empieza a mandar señales eléctricas al cerebro y el cerebro las interpreta como sonido. Nosotros podemos poner sobre esa onda de 30 kilohertz audios subliminales, afirmaciones, música, meditaciones, frecuencias específicas para muchos padecimientos, para terapias, audiolibros. Uno de los experimentos primeros que hicimos con el neurófono fue colocar un audiolibro. Me puse el audiolibro durante la noche, con los electrodos conectados, y al día siguiente empecé a leer el libro. ¿Qué es lo que pasó? El libro no es que yo ya lo supiera, pero se me hacía familiar. Era como que ya lo había leído hace mucho tiempo y lo estaba releyendo. Entonces la comprensión es más fácil. ¿Qué beneficios tiene el utilizar el neurófono? Para empezar, como el cerebro no está detectando que el sonido viene de izquierda a derecha, porque ahorita en este ambiente, aunque tenga ruidos por todos lados, mi cerebro entiende de dónde viene el sonido y cómo lo capta mi oído derecho y mi oído izquierdo y construye esta señal. Como esta señal viene por el medio, viene por solo un cristal que está vibrando, el cerebro no está diferenciando izquierda o derecha. Y por ende empieza a sincronizar los hemisferios. Los beneficios de la sincronización de hemisferios son muchísimos, es tema para otro video, pero para empezar, nuestro aprendizaje es más acelerado. Nuestra motricidad se mejora, podemos hacer actividades físicas motrices más eficientemente. Un descubrimiento que hicimos nosotros recientemente es gracias a los audios subliminales que hace mi esposa, Ozu, por ahí dejamos los enlaces de su canal, porque ella está creando una tecnología que yo considero innovadora y poco explotada. Son audios subliminales de alta frecuencia. Estos audios subliminales tú te los pones en aurífonos, en bocinas y no escuchas nada, precisamente porque son de alta frecuencia, en el que no está escondida la información, sino que simplemente no la logramos captar. Se nos ocurrió por experimentación conectar el neurófono a uno de estos audios subliminales y resultó que escuchábamos los murmullos del sonido. Esto demuestra que tu tercer oído que tienes, que está dormido, es capaz de captar sonidos de alta frecuencia que tus oídos normales no. Nuestra experiencia de la realidad puede ir más allá de lo que normalmente percibimos. Podemos expandir la conciencia a esos niveles. La idea de utilizar este aparato no es solamente para ayudarnos en el aprendizaje, para poder dar terapias, por ejemplo, para ayudar a otras personas con problemas motrices. Tuvimos hace poco en la Expo Espiritualidad en Guadalajara una persona que había tenido una parálisis. Yo no sabía que había tenido ese padecimiento, pues accidente, porque es en realidad un accidente, en la mitad de su cuerpo. Y le puse el neurófono. Usamos normalmente una frecuencia que es usada para motricidad porque es la que mejor se percibe en espacios muy ruidosos. Estábamos en la Expo Guadalajara, un lugar con mucha gente, mucho ruido. Poner un audios subliminal era muy poco apreciable. Entonces, normalmente usamos esa frecuencia. Al terminar su sesión, que las damos gratuitas en estos eventos, ella me indicó que empezó a sentir calor en esa área. Y yo le pregunté, ¿tuviste algún tema en este lado del cuerpo, en lo que tú sentiste en la cara? Me dice, sí, tuve parálisis. Y ya yo le comenté, es que esta frecuencia te ayuda en la motricidad. Me dice, es que no he recuperado mi motricidad al 100%. Ese es uno de los usos, pero hay muchísimos más. Las frecuencias RAI se pueden utilizar porque al final la frecuencia está pasando por la piel. Está vibrando todo tu cuerpo y puedes eliminar virus, bacterias, patógenos. Y puedes también, bajo el principio de George Lakovsky, poner a tus células en un estado vibracional, natural y saludable. Entonces, espero haya quedado claro cómo funciona el neurófono. En resumen, simplemente es activar tu tercer oído, un cristal que todos tenemos, que vibra a altas frecuencias y que lo hemos dejado de usar. Patrick Flanagan decía que si nosotros, como raza humana, usábamos cada vez más, más gente el neurófono, en algún momento íbamos a lograr tener telepatía. Yo te podía llamar a ti a distancia, específicamente en un lugar incluso cerrado, verte y desdarte un mensaje. Parece que esa era la telepatía que tuvimos en algún momento y la fuimos perdiendo. Es hora de despertar nuestro poder interior y nuestro máximo potencial. Espero te haya gustado este video y pues seguiremos haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias. 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 Gracias.